Hola chicos de YouTube, estamos aquí en un video para el canal, en este video te estaré mostrando como chetarte desde el inicio en Assassin's Creed Mirage. Te estaré mostrando un trucazo para conseguir dinero infinito, los mejores equipamientos que debes de tener, así como otras cosas que no te dice el juego y que sirven demasiado. Pero antes te quiero recordar que le puedes dar like, suscribirte para más contenido de Assassin's Creed Mirage y de videojuegos en general. Ahora sí, comenzamos con este video. Primero que nada vamos con un truco bastante efectivo y fácil para conseguir dinero infinito. Nos tendremos que ubicar en esta zona que te estoy mostrando en el mapa donde hay mucha gente, hay mucho tránsito de gente, así que te recomiendo que vengas a esta zona. Después busca una banca y te recomiendo que hagas de día porque así hay más gente por lo que he estado jugando y por mi experiencia de juego. Y aquí simplemente vamos a irnos a mecánicas de juego y tendremos que poner hurto garantizado. Lo que hará esto es que automáticamente hurtarás a las personas que lleven objetos bastante preciados sin necesidad de hacer este mini juego. Este puede ser bastante tardado y más cuando ya estás farmeando para conseguir objetos. Así que te recomiendo que esto lo tengas en activado para que así automáticamente tengamos el objeto. Y una vez te ubicaste en la zona que te marqué con anterioridad en el mapa, simplemente tendremos que activar nuestra visión y tendremos que empezar a hurtar a las personas de esta zona. Como ves, hay muchísimas que llevan objetos muy importantes. Así que este sería el farmeo de dinero ya que vamos a conseguir muchísimos objetos. Vamos a conseguir también estos sellos que nos ayudarán con los comerciantes para que nos bajen los precios. Y también te recomiendo demasiado que si ya estás algo avanzado en el juego, te equipes la habilidad que esta se desbloquea avanzando y pues consiguiendo puntos de habilidad. Que te ayudará mucho a hurtar ya que las cosas que robes pues serán de mayor valor. Así que estas habilidades serán muy importantes para que así tengas mayor efectividad con tus robos. Así que este sería el primer consejo y el primer truco para el dinero infinito. Y aparte de conseguir objetos valiosos para venderlos después con los comerciantes, conseguiremos estos emblemas. Estos emblemas lo que harán es que nos van a ayudar con favores para que nos abran puertas o también para que nos hagan descuentos con los comerciantes. Esto sin duda es de lo más roto que hay actualmente en Mirage para que así avancemos con mayor facilidad. Y obviamente tengamos mayor posibilidad de comprar más objetos y de mejor calidad sin gastarnos demasiado dinero. Así que para esto sirve el truco que te mostré anteriormente de hurtar a las personas para que así nos den emblemas. Ya depende mucho de la suerte y también la habilidad que te mostré anteriormente para que así tengamos mayor posibilidad de conseguir objetos con mejor calidad. Así que una vez hayas hecho el farmeo y ya tengas una buena cantidad de emblemas simplemente iremos con un comerciante y le daremos todos los emblemas que hayamos conseguido para que así nos haga mucho descuento en los objetos que compramos. Y como estás viendo en la parte superior derecha nos aparecerá los precios se rebajan en un 30%. Así que esto sin duda es un muy buen truco y que nos va a ayudar mucho a mejorar nuestro equipo a conseguir materiales de una forma bastante rápida y sencilla. Así que con esto finalizamos esta parte. Ahora nos tendremos que ubicar en esta parte que es la guardida de ardilla que se llega con gran facilidad y con gran rapidez. Aquí tendremos que descender y en este cuarto habrán varias opciones. Primero que nada vamos al tablón de pedidos y estos pedidos son los mejores para conseguir materiales. Así que si estás corto de materiales o quieres construir algún equipamiento tienes que hacer estos pedidos para que consigas el material que te solicitan. Además de que los puedes comprar con el comerciante esta es la mejor manera para conseguir objetos en especial materiales entre otros equipamientos. Así que ya sabes que hacer cuando te quedes sin materiales y no puedas construir ese objeto que tanto deseas. Y en esta misma zona nos vamos a encontrar con este herrero que nos va a ayudar a crear nuestro equipamiento principal. Lo que debemos de priorizar y esto es algo roto desde los antiguos Assassin's Creed es la bomba de humo. En este juego está igual derrota que en anteriores entregas y te recomiendo que la mejore es al nivel 1. Para eso tendrás que tener la habilidad de al nivel 2 para mejorar el equipamiento. Así que esto tenlo sentado en tu equipamiento porque está sin duda rotísimo. Puedes activar esta bomba e ir a derrotar a los enemigos si rápidamente escapas y nadie se da cuenta. No se activa la alerta y tienes seguridad ante todo para que no seas cazado. Así que sin duda la bomba de humo está rotísima y para mí es el mejor equipamiento actualmente que debes de llevar. Y si todavía no lo tienes creado pues ve rápidamente porque créeme que eso te facilitará muchísimo la vida en Assassin's Creed Mirage. Así que esto sería un punto muy importante y que debes de tener a consideración. Y si todavía no tienes un equipamiento decente u otra armadura aparte de la que te da el juego desde base. Te dejo este video aquí arriba a la derecha donde te explico cómo conseguir los mejores atuendos o trajes para tu personaje y así te chetes aún más. Y con esto finalizamos este video. Espero que te haya gustado y servido. Si fue así regálame un like y suscríbete para que siga trayendo más contenido de Assassin's Creed Mirage y de videojuegos en general. Ahora sí, vamos a ver, nos estamos viendo en la próxima. Chau.